Bueno, Ciudadanos ha presentado una moción, propuesta de acuerdo al Pleno, que responde lógicamente a la iniciativa política y el compromiso que tenemos precisamente con que se cumpla el Código Ético y de Buen Gobierno que está publicado en la web del Ayuntamiento de Bogadilla. Se puede leer, el Ayuntamiento de Bogadilla del Monte como miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias asume todos los compromisos específicos del acuerdo del Código de Buen Gobierno Local. Cuando uno va a la web y entra, observa Código de Buen Gobierno Local y en el apartado de Medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, se lee, literalmente, se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación favoreciendo un espacio de participación para la oposición. Bien, nosotros ya lo solicitamos en otra iniciativa directamente que se concediera esto a los grupos de la oposición sin entrar en el Código Ético y de Buen Gobierno. El Partido Popular votó negativamente diciendo que lo que pretendíamos era confrontar y que la población de Bogadilla lo que quiere es observar única y exclusivamente la gestión de gobierno. No nos olvidamos de que el gobierno de la corporación lo forman tanto los concejales que están en la parte ejecutiva, que es el Partido Popular, como los que estamos en la oposición. Es decir, los que hacen la ejecución del gobierno municipal como los que estamos en la oposición. Todos somos gobierno y todos debemos de refrendar nuestro trabajo al pueblo. Tenemos que decir, oye, mire, nosotros estamos trabajando esto, estas son nuestras propuestas. El gobierno tiene que decir, nosotros gestionamos esto y la oposición debe decir, y lo tiene que tener precisamente en un medio público de comunicación, nosotros hacemos estas propuestas, nosotros controlamos de esta manera. Es una cuestión de pluralidad, es una cuestión de calidad democrática, es una cuestión que en Bogadilla del Monte nunca hemos tenido y que en la mayor parte de los municipios, ya no voy a decir de nuestro alrededor, sino de España, en casi todos que tienen una web o que tienen una revista municipal, tienen siempre un hueco precisamente para toda la oposición. Y esto no es una cuestión de ir contra nadie, esto no es opinable, esto es una cuestión de calidad democrática. Unas veces estarán unos en el gobierno y otras veces estarán otros al gobierno. Una vez estarán unos en la oposición y otras otros. Pero eso no quiere decir que el que esté en el gobierno tiene que ocupar totalmente todos los medios públicos de comunicación. Las noticias que yo tengo es que no lo han tenido nunca. Es verdad que nosotros acabamos de llegar, pero yo como vecino de Bogadilla nunca lo he visto. Es decir, la percepción que tiene el vecino de Bogadilla finalmente es que donde está la oposición no se la vea la oposición. Entonces claro, es que no tenemos siquiera un hueco. De hecho, en la comisión informativa esta moción no se dio como tal moción y no la catalogaron como rogos y preguntas y nosotros lo que hemos hecho ha sido impugnar esa comisión informativa. Ahora vamos a ver si finalmente en el pleno nos permiten llevarlo como una moción, como una motivación política que corresponde lógicamente a los grupos y a los concejales de la oposición. Faltaría más. Es muy complicado cuando un partido tiene mayoría absoluta y puede hacer, entre comillas, un poco lo que quiera durante cuatro años. Si bien es cierto que se está incumpliendo el código ético y de buen gobierno y también es cierto, y yo con sinceridad creo, que el Partido Popular en este sentido dará un paso atrás y estamos hablando de un partido que por muy conservador que sea, yo estoy convencido que son absolutamente demócratas, faltaría más y permitirán a la oposición tener un hueco. Estoy absolutamente convencido, lo contrario me llevaría, de verdad creemos que sería algo verdaderamente dramático. De todas formas también le digo, a nosotros lo que nos interesa es tener suficiente calidad democrática en nuestro municipio y no nos vamos a cansar de solicitarlo. Ellos podrán decirnos no una, dos, tres, cuatro o cinco veces. Nosotros seguiremos solicitándolo una, dos, tres, cuatro o cinco veces, las veces que hagan falta. Ellos no se cansarán quizá de decir no, nosotros no nos cansaremos de pedirlo porque lo que pedimos finalmente es calidad democrática y pluralidad en los medios, una cosa muy obvia. Me consta que hay muchos concejales del Partido Popular que en conciencia hubieran votado a favor de nuestra moción cuando la presentamos inicialmente, pero bueno, por disciplina de partido no lo hicieron. Nosotros presentamos también una moción en función de que lo que queremos lógicamente es que haya una verdadera transparencia en el gobierno municipal. En este sentido, bueno, los salarios, los emolumentos, las cuentas corrientes, es decir, absolutamente todo lo de todos los concejales está en la web municipal de una manera muy transparente para que lo ven los vecinos. Claro, si los vecinos que votan a los concejales pueden ver todos los emolumentos que cobra un concejal y todos sus bienes patrimoniales que tiene un concejal, no parece muy lógico que alguien que finalmente está contratado de manera discrecional y como cargo de confianza, el vecino no tenga también esa oportunidad de contemplar lo que tiene. Más allá de que considere el Partido Popular que ha hecho una buena gestión porque ha reducido los cargos de confianza, hombre, se han reducido por ley, o sea, se han reducido por ley. Pero más allá de que antes hubiera 34, si ahora hay 3, o sea, ahora hay 7, creo, y antes había 34, pues bueno, no me quiero imaginar el despilfarro que podría haber en otras épocas en este ayuntamiento, como en otros, evidentemente. Pero eso no es cuestión. Aquí lo que se está planteando es simplemente, miren ustedes, lo pasado pasado está, lo que queremos es que para futuro, a futuro, el vecino tenga la máxima transparencia y conozca lo que está pagando, a quién le está pagando y qué funciones está desarrollando y qué currículum tiene, exactamente igual que lo que ocurre con los concejales. Es una medida de transparencia, nada más. Es decir, miren qué bien lo hemos hecho, que antes estaba esto muy mal y ahora está mejor. Hombre, y esperemos que a futuro vaya a mejor y a mejor y a mejor, pero ver que antes estaba mal y decir que es que lo estamos haciendo bien, porque estamos mejorando, sí, pero con transparencia. Y es lo que estamos pidiendo, transparencia. En cuanto a lo que nos cuentan siempre, oiga, es que ustedes ciudadanos están gobernando, miren, ciudadanos está gobernando en Valdemoro o está gobernando en Villanueva del Pardillo o está gobernando en Arroyomolinos. El caso de Arroyomolinos, por ejemplo, que están diciendo que sí, que efectivamente que en Arroyomolinos tenemos también cargos de confianza, si no se trata de que no los tengan, se trata de que salgan en la web esos cargos de confianza. Y además les voy a decir otra cosa, en Valdemoro del Monte el Partido Popular tiene mayoría absoluta, por lo tanto tienen los cargos de confianza y aplican los salarios a esos cargos de confianza que el Partido Popular quiere. En Arroyomolinos, de 21 concejales, Ciudadanos gobierna con 5, con minoría absolutísima. Por lo tanto, Ciudadanos tiene que estar en una continua negociación con otros grupos que también forman parte de ese gobierno. Y por lo tanto no se le puede achacar únicamente a Ciudadanos que exista una serie de asesores o de cargos de confianza. En el caso de Valdemoro del Monte son absolutamente imputables a los votos por la mayoría absoluta del Partido Popular. Esto es así de sencillo y así de obvio. De cualquier forma, insisto, eso lo aprobaron en un pleno, en el primer pleno de 2015. No estamos entrando en eso, sino que lo que estamos entrando es, oiga, que se sepa si lo único que queremos es que haya transparencia. Lo otro tiene usted mayoría absoluta y ya está dictaminado. Pero lo que queremos es que el vecino tenga toda la información. Nada más.